Ura, Gobierno Vasco. Urada, Gúgara. ¡Urco! ¡Urco! ¡Ah, ahí estás! ¿No sabía yo que el Ebro tenía tanta vida a su alrededor? Claro, desde la piragua puedes ver y sentir todo, aunque en realidad tampoco hace falta, porque basta con situarse entre los árboles de la orilla en completo silencio para apreciar la cantidad de vida que hay aquí. Sí, la verdad es que es muy importante y no nos damos cuenta del abrigo natural que tiene el río, ¿no? No nos damos cuenta y sin ese abrigo vegetal el río queda desprotegido frente a la erosión. Además, la vegetación de la orilla amortigua las crecidas. Vamos, que aparte de ofrecer un paisaje tan bonito, funciona de filtro verde. Hay muchas especies aquí, ¿no? Tenemos sauces, tenemos álamos blancos, chopos, alisos... ¿Y fauna? Pues aparte de los peces propios de la zona, tenemos cantidad de aves, tenemos el bisón europeo, la nutria y todo tipo de culebras. ¿No has visto ninguna? La verdad es que no, pero pájaros sí, un montón.